El peor desplante del gobierno Petro deja plantado al Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha sido criticado durante hoy por lo que se considera el peor desplante diplomático de su gobierno hasta la fecha. El pasado 11 de julio, Petro llevó plantados al secretario general de la ONU, Antonio Vuterres, y a los embajadores del Consejo de Seguridad de la ONU, generando una ola de críticas. El desplante se dio en medio de la agenda Petro Nueva York. Incluyó un importante evento a las 9 de la mañana donde se esperaba su participación en la inauguración de un monumento dedicado a la paz de Colombia, y la información fue dada a conocer en otros medios nacionales. Este acto simbólico y de gran relevancia contó con la presencia de 150 representantes del cuerpo diplomático y de la Secretaría General de la ONU. Sin embargo, Petro llegó al evento con más de una hora de retraso, lo que provocó que varios embajadores abandonaran el lugar antes de su llegada. La situación se complicó aún más cuando, tras el desplante matutino, se intentó reagendar una cita con Antonio Vuterres para el día siguiente, solicitud que fue negada. Esta negativa subraya la gravedad del incidente y la frustración que generó entre los líderes de la ONU. Además, Petro tenía programada una nueva reunión con la ONU a las 6 de la tarde del mismo día, pero esta también fue cancelada a último. El desplante de Petro ha sido planificado como el peor de su gobierno. Según críticos que siguen de cerca este tipo de hechos que realiza el presidente Petro a nivel internacional y que no es la primera vez que comete este tipo de actos llegan al país en medio de comentarios negativos. La agenda de Petro en Nueva York. La agenda del presidente colombiano para ese día incluía, además de la inauguración del monumento, una intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, el retraso en el acto matutino y la cancelación de la reunión vespertina con la ONU, han dejado una marca negativa en su visita a Nueva York. El acto de inauguración del monumento dedicado a la paz en Colombia estaba destinado a ser un símbolo de los esfuerzos permanentes por consolidar la paz en el país. La llegada tardía de Petro y la siguiente cancelación de la reunión con Guterres pueden ser vistas como un desdén hacia estos esfuerzos y un posible obstáculo para el apoyo internacional que el proceso de paz necesita. El desplante de Gustavo Petro al Consejo de Seguridad de la ONU, Antonio Guterres, ha generado una serie de críticas y cuestionamientos sobre la importancia que el mandatario colombiano vea al cumplimiento de estas reuniones de carácter internacional. Este incidente pone en tela de juicio el compromiso del presidente colombiano con la etnomasia y la cooperación internacional, especialmente en un momento crucial para el proceso de paz en su país. Gracias.